Adelante, doctor. Y bueno, pues ya saben, como la mayoría me conoce, ojalá tenga la posibilidad de escuchar sus participaciones y también pues de que sean tan gentiles de iniciar, abrir sus cámaras para poder ir platicando esta tarde. Bueno, pues agradezco profundamente a Yareli, que ya está listísima, puesta con cafecito y toda la cosa. Franklin, también muy buenas tardes. Yael Manuel, qué gusto saludarte otra vez. Luis Fernando Delgado, gustazo. Abel Vargas, Lenin, también gusto saludarte. Y bueno, pues a los que poco a poco se van incorporando a la plataforma y también van incendiendo su cámara. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un concepto bien interesante que tiene, está relacionado con la materia probatoria. Y en esto son los aspectos generales de la prueba verdad y el proceso judicial de la carga de la prueba. Es decir, si sigue siendo una noción válida o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a tratar de delinear justo en esta charla? Bueno, primero que nada, trataremos de generar una aproximación a el concepto de la prueba y de qué es lo que se prueba. Yo entiendo que todos nos queda muy claro, ¿no? Cuáles son los hechos y conductas que ordinariamente deben probarse. Pero lo que vamos a ver aquí, o donde vamos a hacer un hincapié, tiene que ver con qué es lo que acredito con la prueba, ¿no? ¿Cuál es ese proceso de razonamiento para provocar un qué? ¿Sobre qué hechos y sobre qué pruebas? Es decir, tiene que venir adicional una argumentación en materia de hechos y materia de prueba. No solamente la argumentación jurídica de la decisión que vamos a tomar, sino vamos a hacer una aproximación a la argumentación jurídica de los hechos y de las pruebas. Y finalmente, al grado de convicción, o cómo se genera la convicción en un juez para poder acreditar o para poder inclinar de alguna manera su decisión respecto de alguno de los lados de la historia que se le plantea. Y bueno, lo que hablaremos después es del estándar probatorio, el estándar probatorio mexicano, el estándar que se ocupa para la materia electoral y el que a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos se realiza cuando lo que se analiza es la posible violación a un derecho humano. Entonces, a partir de ahí vamos a tratar de hacer una especie de zigzags, de interacciones entre lo que establece la Convención y las resoluciones de la Corte Interamericana con lo que la Sala Superior o el Tribunal Electoral se ha ido pronunciando al respecto. Bueno, pues, si no tienen algún inconveniente o si tienen ustedes algún tema que quisieran que pudiéramos agregar o tocar así como de primer saque, pues, hoy todo oídos. Aprovecho este pequeño espacio para saludar a Gerardo Muñoz, a César Galindo igualmente. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Y, bueno, pues, a Felipe de Jesús Martínez Silva también. A Eder Enríquez también los saludo con mucho afecto. Bueno, pues, si no hay algún tema que de saque quisieran tocar, pues, arrancamos entonces nuestra charla. Decíamos que la prueba es elemento, es uno de los elementos imprescindibles para la toma de decisiones en un proceso judicial tradicional. Y esta prueba, digamos, o estos elementos de prueba están relacionados sobre todo con un tema contencioso, donde lo que se quiere probar son ciertos hechos, conductas o información. Y esta información tiene que venir respaldada por evidencia. Esta evidencia puede ser de distintos tipos, porque la propia legislación o las propias legislaciones nos establece ya una categorización de elementos probatorios. ¿Y esto por qué? Bueno, porque esto se llama, esto es un control. Finalmente, es un control de poder que ha ejercido el poder parlamentario, el poder legislativo sobre el poder de los jueces. Cuando los jueces toman decisiones que normalmente no gustan mucho al poder político, por ejemplo, bueno, pues el poder legislativo se da cuenta de cuál es el avance que van teniendo los jueces y termina estableciendo algunos diques de control de la regularidad constitucional de la atribución de los jueces. Y esto no es otra cosa más que la clásica lucha por el poder, ¿no? Porque finalmente, en estos equilibrios de poder, pues tiene que haber justamente un balance adecuado donde, pues, pueda existir cierta tolerancia, ¿no? Por ejemplo, es como un edificio construido para terremotos. Bueno, pues tiene que tener cierta tolerancia justamente al movimiento telúrico, ¿no? Por lo tanto, esto implicaría que tanto el poder judicial como el poder legislativo deben de tener cierta tolerancia a algunos exabruptos o exageraciones o ciertas posturas un poco más radicales o extremas tanto de uno como de otro poder. Pero bueno, al final de cuentas encuentran su propio justo medio y vuelven nuevamente los equilibrios institucionales a funcionar como debieran de ser. El tema entonces implica que desde tiempos remotos en los que los humanos tomamos la decisión de someter nuestros conflictos a la decisión de un tercero, es decir, desde el momento en que la sociedad consideró legitimar a un tercero para que tomara decisiones por nosotros, bueno, pues entonces empezó a cambiar justamente el concepto de justicia para irse convirtiendo en un estado de derecho. Y más ahora pues en un estado constitucional de derecho, en un estado democrático constitucional y de derecho. Gerardo Muñoz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tienes acceso a tu micrófono, Gerardo? Sí, excelente. Oye, Gerardo, en términos generales, ¿por qué crees que nosotros no podemos ser jueces de nuestra propia causa? Buenas tardes, maestro. Creo que sería por una cuestión de interés, ¿no? De imparcialidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si vas muy molesto y vas manejando ya muy enojado porque ha pasado hasta de un día de tremendo? Y resulta que un ciclista, ¿no? De pronto se pone junto a ti y le da una patada a tu coche y te protesta. Seguramente te has de ver, no sé, medio atravesado o te has de ver estacionado en una zona prohibida o de acceso para los ciclistas. alguna cosa rara que no tienes idea de qué fue lo que pasó. El chiste es que él golpea tu carro y todavía te insulta y tal. Por circunstancias del tráfico te lo encuentras un poco más adelante, ¿no? Tú creo que nuestro compañero Gerardo tiene varias opciones de actuación, ¿no? Pero digamos que a lo mejor dentro de las más prudentes, llamémosle así, pues simplemente le bajas el vidrio y le reclamas, ¿no? Tal vez. Pero habrá otras personas que no son Gerardo y lo que buscan es le avientan el carro, ¿no? O por lo menos espantarlo con el ánimo, pues no sé, porque después le preguntas ¿y qué querías hacerlo? ¿Querías embestir? No, 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 pues no quería yo lastimarlo. Pero lo querías que sería que cayera, pues a lo mejor sí, y si se iba a caer, pues seguramente se iba a lastimar, ¿no? Entonces se dio una contradicción. Lo cierto es que puede pasar este caso en un pleito en un estacionamiento, Gerardo, en un centro comercial, ¿no? Por pelearse por un lugar y terminan golpeándose o no, o discutiendo, rayando los coches, no sé, cualquier cantidad de cosas. Y esto lo que nos recuerda es que no solamente se trata de la violencia, ¿no? De asumir la justicia por su propia mano, sino que el verdadero problema de asumirse juez de tu propia causa es un poco lo que tú decías, ¿no? No puede ser imparcial, no puede ser objetivo y normalmente tendemos a exagerar los efectos de nuestra decisión, ¿no? Entonces, estos efectos, pues bueno, si a mí el vecino se estacionó enfrente de mi casa, a lo mejor me dan, y yo no me puedo estacionar, no puedo saldacar mi coche, me darían ganas de poncharle las llantas, ¿no? La verdad es que yo lo he pensado muchas veces y no lo he hecho. Digo, a lo mejor hay cámaras que me vigilan, pero yo sé que a lo mejor en el fondo no lo voy a hacer, ¿no? Hay un imperativo kantiano que me impide justamente llevar algún acto de esta naturaleza, pero que no me agarren más aceleradito porque no me dejes, ¿eh? El asunto es que nosotros, estimado Gerardo, tendemos a exagerar, ¿no? a no juzgar en un punto con equilibrio nuestras propias causas. Y así tenemos casos, insisto, donde no solamente la decisión termina siendo violenta o la reacción termina siendo violenta, sino que además existe ya un descontrol de las cosas. Y si yo tiendo a sobre reaccionar, pues cuando me topo con el de enfrente que también está asumiendose como juez de su propia causa, pues entonces a lo mejor tenderá a sobre reaccionar. Y así tendremos que ponernos de acuerdo, Gerardo y yo, que somos los que estamos en el conflicto, ¿cuáles son los límites o las reglas en este conflicto eterno que tenemos? Porque no va a haber manera que se termine resolviendo. Y entonces, bueno, pues ahí viene el tema de los Capuleto y de los Montejo, ¿no? Donde el Romeo y Julieta no tienen ni la menor idea por qué empezó el pleito original, pero bueno, parecía que fuera un pleito como de Adán y Eva, ¿no? Así desde el pleito bíblico, que venía desde los abuelos y los bisnietos, ¿no? Que asumían justamente este conflicto, tampoco tenían muy claro por qué empezó todo y si todo tenía cierto sentido, como por Romeo y Julieta dijeron, no manches, nada, o sea, que las familias están bien locas, ¿no? Bueno, esto empezó entonces a tratar de generarse reglas de contención de esta exageración del juez de la propia causa. Y entonces empezamos a hablar de reglas como la ley del talión. ¿Sí te acuerdas cuál es esa, Gerardo? Sí, maestro, es aquella que decía que este, ojo por ojo y diente por diente. Claro, entonces si alguien mataba a un hijo, tenía un derecho para matarle a otro, a un hijo del, ¿no? del que lo había lastimado. Y si alguien se había metido a su territorio y se había robado unos animales, pues tenía justamente ese mismo derecho. A lo que voy es que veamos cómo empieza a haber ciertos límites. Hoy la ley del talión nos parece pues que ya está muy exagerada, pero digamos porque puede desbordar la violencia y una violencia particular. El asunto que veo aquí es que se empezaron a establecer cierto tipo de límites. y hoy si traspolamos eso justamente a nuestras épocas, cuando hablamos por ejemplo de linchamientos, porque entró un delincuente al pueblo o porque se le vio hablando con unos chicos o porque había la intención de secuestrar o no, no lo sabemos, el pueblo lo termina atrapando y linchándolo. Entonces esto evidentemente es una muestra como en el 2023 todavía sobre reaccionamos cuando queremos ser jueces de nuestra propia causa. Así que bueno, sirva esto entonces para ir entendiendo un poco cómo es que el Estado de Derecho trata de limitar también de contener esta especie de desbordamiento que pudiera existir entre la sociedad o entre las partes que entrar en un conflicto y tiene que hacer digamos un ejercicio bien interesante porque la gente tiene que someterse a pesar pues del deseo desenfrenado de tener justicia ¿no? Pues decimos ojalá y la justicia realmente la institución se haga cargo de que este violador termine en la cárcel o que esta persona pague lo que debe o que este mal servidor público pues termine este no linchado ¿verdad? pero por lo menos con una reprimenda pública y que no vuelva a ser candidato en su vida pero para ni para presidente de su colonia ¿no? Y entonces bueno lo que tomamos como decisiones es que sometemos nuestros conflictos a la decisión de un tercero y de un tercero al cual estamos dando legitimidad y se trata de la legitimidad democrática esto es ya sea a través de representantes directos escogidos por nosotros o a través de la elección de otros representantes ¿no? como en el caso del poder judicial que se elige a nuestra suprema corte de justicia de la nación aunque hoy en día hay voces que sugieren que debe de tener un nombramiento o una aprobación directa por el pueblo una legitimación democrática directa que bueno que ese no es nuestro tema veremos si hay un espacio para hacer algún comentario al respecto entonces bueno ya tenemos que estas esta conflictividad natural que surge entre las personas y los con los cuales tratamos de equilibrar este ejercicio de o esta esta sed de justicia y de provocarnos ser nuestros jueces de nuestras propias causas termina siendo institucionalizado el conflicto y ese conflicto se somete a un conjunto de reglas estas reglas son dadas por el legislador y son dadas por el legislador a efecto de limitar las facultades de los jueces porque habíamos medianamente visto bueno pues que los jueces cuando empiezan a asumir las decisiones que son sometidas a ellos ya sea porque son conocedores porque son los expertos porque son más viejos porque tienen el contacto con los dioses o con seres etéreos no sé o simplemente porque son más guapos o más simpáticos o más echadores para adelante la razón por la cual la sociedad considere que esas personas son las adecuadas para tomar decisiones bueno pues resulta que lo que normalmente hacía o se hacía era escuchar a las partes ver las pruebas que presentaban en su caso y tomar una decisión el proceso el proceso de raciocinio de razones de ponderaciones de las pruebas solamente estaba en la mente del que tomaba la decisión y decidía entonces por ejemplo tenemos este famoso caso del rey Salomón en el cual se le somete un conflicto respecto de de la maternidad de un bebé y entonces toma la decisión se acuerdan de partirlo a la mitad ¿por qué? porque las pruebas no son suficientes y por lo tanto no puede inclinarse en favor de una de las partes así que su decisión Salomónica era partir al bebé ya saben bueno conocen el resto de la historia ¿no? donde la verdadera madre dijo que no que prefería que se fuera con otra antes de ver que muriera su hijo o sacrificaba su hijo y en ese momento en una especie de reconsideración administrativa el juez nuevamente toma una decisión y dice no, no, no ahora ya no revoco mi decisión y ahora le doy el bebé a esta señora y ahí emite sus argumentos expuestos ¿no? bueno este este pequeño ejemplo sirve un poco para considerar cómo es que cómo es que este proceso de razones de razonabilidad de los hechos y de las pruebas muchas veces incluso hasta nuestros días es obviado en la sentencia es decir hay saltos importantes ¿no? en la cual los jueces creen que solamente por poner que de una valoración conjunta de las pruebas llegamos a esta conclusión y la verdad es que hay un brinco olímpico entre esa afirmación y falta toda una serie de argumentos sobre los hechos y las pruebas así que cuando hablamos de las digamos de lo que queremos probar en un expediente pues hablamos de esta realidad fáctica la realidad de los hechos pero esta realidad de los hechos el juez no estuvo presente entonces por ejemplo pues ahora que estamos en este análisis nos damos cuenta que si pudiéramos tener una modulación del 1 al 10 en una tablita pues el juez tiene que tomar una decisión que mientras más se acerque al 10 significa que más convencido está de lo que se le está probando en el expediente mientras más lejano esté de ese 10 significa que tendrá más dudas para poder por ejemplo condenar a un culpable ¿no? a una persona a la cárcel por ejemplo por el delito de homicidio entonces si Gerardo Muñoz es nuestro juez Gerardo no puede estar presente en todos los acontecimientos ¿no? en la firma de la escritura en el momento en que me vendieron a mí el coche o que o que Julio César este firmó un contrato de arrendamiento pues el juez no puede estar ahí así que el juez no puede llegar a ese 10 ¿no? a ese nivel 10 de conocimiento ¿por qué? porque lo que sucedió en los hechos en la realidad pues solamente los intervinientes saben lo que pasó y a veces cada uno puede tener su propia historia de lo que sucedió así que el juez lo máximo que podría llegar sería a un nivel 9 y de ahí hacia abajo por lo tanto lo que se le presenta al juez es una verdad legal la verdad del expediente ¿no? lo máximo que podemos acreditar en un expediente que no necesariamente está vinculado con la realidad entonces si me lo permiten vamos a hacer un pequeño ejercicio ¿no? sobre contar una pequeña historia Yareli ¿estás por ahí todavía? ¿alguna de nuestras compañeras mujeres que quiera participar? no bueno Franklin ¿qué tal eres para contar historias? pues no sé pero ahorita vamos a ver doctor con todo gusto hecho Franklin vas a tener 20 segundos para contar la historia que te voy a pedir ¿sale? ok puede ser todo lo creativo que tú quieras ¿de acuerdo? va que va Franklin tienes solo 20 segundos para contarme la historia de Caperucita Roja desde el punto de vista de la abuela de Caperucita ¿vale? ok arráncate ok pues el cuento de Caperucita es que la abuelita está enferma y requiere comida en ese sentido Caperucita acude a llevarle pero para esto tiene que transitar a ver alto digamos que tú estás personificando a la abuela y estás ante la fiscalía declarando ante la fiscalía ¿de acuerdo? ok o sea no quiero que sea como un narrador omnisciente que ya conoce toda la historia o igual si tú quieres pero trata de dar siempre el enfoque desde el punto de vista de la abuela ¿qué le pasaba a la abuela? ¿dónde estaba la abuela? ¿qué esperaba la abuela? ¿qué sucedió cuando lo que sucedió? ¿no? y después ¿qué hizo la abuela? ¿sale? ok bueno resulta que la abuela estaba enferma en ese sentido ella estaba esperando a su nieta para que le llevara medicamento y comida sin embargo la su nieta fue atacada en un momento dado por un lobo y el lobo fue quien en su momento realizó una actitud una actitud una acción en contra de la abuela y con la intención de dañar a la a la nieta perfecto franklin muchas gracias abel abel ¿tienes acceso a tu micrófono? ¿y doctor? hecho abel pues lo mismo ahora cuéntanos la historia pero desde el punto de vista de la propia caperucita por favor bueno este yo soy caperucita y tenía la necesidad de llevarle comida a mi abuelita y me fui caminando por el bosque y de repente se apareció el 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 lobo y este me hizo daño muy bien muy bien a ver muchas gracias Lenin te avientas el tiro siendo el lobo a ver sería como bueno yo soy el lobo feroz mi nombre lo dice estoy en mi terreno privado de casa satisfaciendo mis necesidades alimentarias y en eso una posible presa se acerca incluso atrayéndome con olores de galletas y de comida entonces este me provoca ¿no? y yo hago mi mi trabajo o la la cuestión que yo voy a hacer que es primero ir a la casa de la abuelita para atender una trampa y este poder cenar esa noche lo cual es mi derecho claro gracias Lenin muy bueno gracias a los tres por participar lo cierto es que pobre lodo feroz que está siendo expulsado de su hábitat por este desarrollo inmobiliario ¿no? este y además pues pobre tiene que comer y bueno pues se trata de ver quién sobrevive ¿no? muy bien Lenin y además mala onda la 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 chica que todavía le está presumiendo el olor recién horneado de galletas pobre lodo feroz bueno pues como verán todos más o menos conocemos la historia de la caperucita unos más cercanos otros más lejanos pero ¿qué es lo que ha pasado en este ejercicio? primero dos cosas bueno dos tres cosas la primera es todos tenemos una capacidad de abstracción para poder encontrar los elementos relevantes de la historia ¿no? si bien se llama caperucita roja lo cierto es que ninguno de los tres ha señalado por qué es relevante para la historia la famosa caperuza roja ¿no? y la verdad es que puede ser solamente el título o a lo mejor no tengo muy claro si la caperuza la caperuza o la capa roja era pues fue un elemento determinante ¿no? tal vez en la neblina en la oscuridad o porque encontraron la capa ahí tirada y del leñador se dio cuenta no lo sé el chiste es que este no es un elemento relevante para la historia es el primer es primero el segundo punto es que tenemos la capacidad en esta abstracción de eliminar o de 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 escoger lo que es relevante y separar lo que es paja de la historia por lo tanto lo que el tercer punto que me parece el más importante lo que le presentamos al juez son estos hechos y evidencias ¿no? pero a final de cuentas cada quien tiene una propia versión de la historia a pesar que los tres personajes ¿no? formaron parte de la historia cada quien tiene la propia versión de los hechos los hechos no son controvertidos los hechos y las pruebas están claros está una niña que iba a visitar a la abuela está una niña que iba caminando que llevaba una canasta de comida y está el ojo feroz que trató de hacerle daño para satisfacer sus necesidades primarias ¿no? su propia alimentación para sobrevivir o a lo mejor para llevarle un poco de comida a sus cinco cachorritos ¿no? que estaban muriendo de hambre estos hechos estos datos de la historia son los que van formando el expediente y estos hechos los vamos a conocer como franjas de realidad pequeñas franjas de la realidad que simplemente nos dan un dato objetivo o un dato duro ¿cómo podemos comprobarlo? bueno pues ya sea por testimoniales confesionales por periciales por documentales públicas o privadas por ejemplo ¿no? entonces tenemos cierta claridad de cómo podríamos probar estos hechos estas conductas o esta información sobre la cual se va a fincar digamos se va a basar la construcción de una historia luego entonces parece que aquí lo relevante fíjense bien no es cuáles son los hechos de la historia parece que lo relevante es qué historia construyes sobre estos hechos la versión de la abuela la de la caperuza la de la parte actora o la de la parte demandada o la de la fiscalía la de la parte que aduce que hay nulidad de elecciones o de la parte que dice que no hay nulidad porque en realidad si bien es cierto que se demostró la entrega de dinero afuera de una casilla fue para pagar una apuesta por el fútbol ¿no? y entonces aprovecharon ahí para reunirse los cuates de la colonia afuera de la casilla y este cuate tuvo que sacar la lama y pagar justo en el momento que fue filmado fotografiado afuera de la casilla con lo cual ya vemos que hay también otras dos historias que se construyen sobre los hechos probados de el expediente electoral de personas que están afuera de la casilla de cómo están vestidas que se advierte que saca de la cartera o del saco o de la chamarra un sobre que aparentemente tiene dinero y que se va entregando uno por uno a cinco personas que están en un semicírculo y que además se despiden todos y que se alcanza a ver de fondo la casilla X ¿no? como tal bueno estos hechos están soportados con sus pruebas habría que ver si estas pruebas realmente están acreditando estos hechos y tenemos pruebas técnicas porque requieren seguramente la reproducción de la imagen del sonido y entonces necesitaremos a lo mejor una computadora ¿no? porque la información viene en un disco o en una USB por ejemplo o en un correo electrónico un link que me dirige a internet a por ejemplo a Google Map para poder ver que esa dirección coincide justamente con la instalación que no fue instalada la casilla así que estas pruebas técnicas en términos de la jurisprudencia del tribunal electoral solamente pueden alcanzar un valor probatorio indiciario ¿no? o sea mínimo no es que no valgan valen pero poquitito ¿no? como si fueran unos centavitos pues eso vale pero si juntas muchos centavitos pues harás unos 5 o 10 pesitos y en una de esas ya te sacan de un apuro ¿no? bueno pues lo cierto es que mientras más pruebas encuentres de estas seguramente tu argumento va a tener un mayor peso y el peso aquí en específico es demostrar que esas personas estuvieron presentes el día de las elecciones en tal casilla y que hicieron esto que fue entregar un dinero a 5 personas que estaban ahí reunidas pero todavía no hemos resuelto sobre la conclusión probatoria esto ¿qué me lleva a pensar? bueno pues que cada franja de realidad que voy construyendo o que voy estableciendo tiene que tener un puente tienen que estar unidas y lo que une a estas franjas de realidad es una historia ahora mientras más cercanos estén los puentes o digamos las bases de ese puente pues va a ser un puente mucho más sólido más fiable más creíble pero si las bases están muy separadas pues es muy difícil que yo pueda construir una historia ¿no? y que el juez diga que sí tiene razón que tengo razón que es una historia creíble y fiable si hay unos puentes digamos unas bases cada vez más lejanas con lo cual cuando yo aduzco en un expediente o solicito la nulidad de la elección pues digo es que ahí están todas las pruebas del fraude y a ver ok primero que nada ve demostrando las franjas de realidad ¿qué quieres demostrar? bueno pues hay errores en las actas hay personas personas que no integraron bien las casillas que hay paquetes electorales que no fueron presentados en tiempo y forma ante las autoridades electorales que tienen algunos vicios que hay una rotura de la cadena de custodia en fin una serie de hechos que en principio deberían estar acreditados esos hechos ahora ¿cómo construyo yo la historia del fraude electoral a partir de estas irregularidades? bueno pues si yo pienso que se debe declarar la nulidad de una elección por eso por lo que estoy presentando pues la verdad es que parece como si tuviera que dar un brinco olímpico ¿no? con grado como ese como lo de los clavadistas con este es un brinco un salto clavado 3.8 a la rambercé ¿no? grado de dificultad y él sabe si lo logras compadre lo importante entonces es ver que la historia que estamos construyendo sobre estas bases acreditadas con evidencias o con elementos de prueba no necesariamente van a hacer que el juez esté de acuerdo en la historia que estoy construyendo lo cual implica que debo de tener el mayor número posible de los hechos probados de estas franjas de realidad para ir construyendo una argumentación que me lleve a una conclusión probatoria hasta aquí entonces lo que hemos tratado de definir es que hay dos cosas que probar uno lo que se prueba en el expediente son hechos conductas se prueban con evidencias y eso corresponde a una pequeña franja o franjas de la realidad pero lo más importante es cómo acredito la historia que construyo sobre esas bases y cómo le genero al juez un grado de convicción para que me diga que él está casi casi de acuerdo ¿no? en la historia que yo le estoy contando la del fraude electoral la del homicidio la del violador la del arrendamiento y cuando el juez asume convicción es porque está asumiendo un estándar probatorio y ese estándar probatorio decíamos si se puede poner en una reglita del 1 al 10 ya dijimos que el 10 no puede llegar porque el juez no puede estar presente en todos los acontecimientos de la vida ¿no? de la sociedad y entonces lo máximo que podría el juez llegar sería en esta tablita del 1 al 9 pues sería el 9 y el 9 significa creer la historia que me están contando y esto implica entonces que puedo creer que la historia de la nulidad de la elección es fiable confiable posible creíble en un contexto donde puede haber ¿no? digamos con todos las dudas o cuestionamientos que puede existir de este mundo ¿no? bajo toda duda razonable ¿no? lo podría yo asumir como si realmente hubiera pasado como casi casi si yo hubiera estado presente el día que mataron a don Juan de la berenjena ¿no? pues casi casi y confirmo que la verdad que está construyéndose en el expediente esta verdad del expediente tiene que ver entonces con este este mundo real sin embargo pues me queda claro que como hay muchas historias que se construyen sobre las mismas bases no necesariamente lo que resuelva un juez va a ser exactamente lo que pasó Luis Fernando ¿tienes acceso a tu micrófono? si si me pueden oír muy bien Luis Fernando ¿cómo estás? buenas tardes muy bien excelente Luis pues mira vamos a hacer un ejercicio si me lo permites eres juez penal eres un juez penal y vas a resolver un caso de homicidio ¿de acuerdo? y tú tienes un conjunto de pruebas que acreditan ciertos hechos ¿cuáles son los hechos? bueno pues que en el momento en que llegó la policía por una llamada telefónica hay una prueba hay un hecho que es la llamada telefónica de un vecino que dijo estoy escuchando gritos en el departamento 2B ese es una un hecho que se acredita con una prueba luego está la orden que le dieron a la policía para poder llegar a ese domicilio y entonces eso se acreditará con otra prueba la tercera es cuando la propia videocámara la grabación de la policía rompe la puerta del departamento y encuentra así enfrente en la sala un cuerpo inerte ¿no? tirado con una mancha de sangre ahí alrededor e inmediatamente se levanta otro cuerpo que está así como acostado sobre él y es una muchacha un chico no sé que tú quieras con el cuchillo en la mano ensangrentado con la sangre de la víctima y además manchado sangre aquí y aquí un chorrito aquí de sangre así me hubiera querido arrancar el corazón esos son los hechos de la historia todos los hechos están probados todo lo que te platico está probado ahora hay dos historias que se construyen sobre estos hechos el primero es el de la fiscalía donde dice que esta persona es el asesino y que tenía un móvil no dice cuál es el móvil del crimen no pues un seguro o quería robar lo que tú quieras o está sentía envidia por él y cuando le preguntan a él qué pasó pues él dijo que el su padre que era pareja sentimental a la mejor de este hombre que él solito se enterró el cuchillo porque tenía una enfermedad ya ya se iba en estado terminal y dijo ya aquí me quedo compadre y entonces en el forcejeo dijo no, no, no como crees no, no te vas a matar no te vas a matar pues como dedos de mantequilla se le resbala él el cuchillo esperando el otro que se lo vaya a quitar realmente en el forcejeo se lo entierra cae y el otro le trata de quitar el cuchillo para taparle ahí la sangre no, de lo que llega al 911 y tal y se le muere no y último beso de despedida de amor no y por eso tienen la sangre aquí como ves son dos historias que se construyen sobre los mismos hechos como tú no estuviste presente ahí Luis pues no puedes llegar al 10 no fuiste testigo de los hechos así que tienes que juzgar una historia que se construye sobre los hechos y sobre las pruebas aquí al respecto ¿cómo juzgarías el caso? ¿lo condenas a la cárcel por homicidio o no? pues si lo hizo de una manera de cualquier manera sea intencionada o porque estaban haciendo el forcejeo y él tenía el cuchillo provocándole la laceración a la víctima pues si lo dispone el código penal así de esa manera pienso que si se debería de castigar por este por homicidio en este caso si fuera homicidio calificado o homicidio culposo sí se podría castigar desde mi perspectiva bueno ahora vamos a darle la oportunidad al magistrado Estrada porque ya vimos que del juez ya se fue a un colegiado adelante Julio gracias Rubén este buena historia tipo Televisa me acordé de una novela que vi así pero yo creo que este sistema acusatorio adversarial tiene un principio universal es el de presunción de inocencia entonces obviamente como bien lo refieres en el nuevo sistema acusatorio adversarial no se busca la verdad material ni histórica sino precisamente construir hechos probables que se puedan probar ante ello no hay alguien que señale obviamente la víctima fue privada de la vida si efectivamente hay un cuerpo se probó tal vez la preexistencia de la vida a lo mejor pudo haber fallecido de otra manera a lo mejor la defensa acredita que falleció de otra forma y obviamente nadie va a señalar que en este caso el imputado o el acusado haya privado de la vida a esa persona insisto con ese principio de presunción de inocencia además de que pues hay muchas dudas para sentenciarlo pues obviamente tendría que haber como bien lo refieres Rubén que no exista ninguna duda y ante esto yo creo que hay muchísimas dudas y como tribunal yo creo que tribunal de juicio oral y yo creo que también en apelación y hasta en amparo pues lógicamente hay una absolución ante ello es cuanto gracias gracias Julio César y a ver quien más quiere participar el caso es el siguiente salió la semana pasada de una chica que fue condenada entiendo porque había sufrido maltrato violencia creo que incluso algunas violaciones y cuando decidió defenderse para que no fuera a ser violentada mató a su posible violador y entonces el juez determinó que hubo un exceso de legítima defensa ¿quién piensa al respecto? Julio adelante híjoles creo que tendríamos que atender ahí por principio de cuenta los bienes jurídicos que tutela el estado el primordial y el que va a proteger por excelencia yo creo que es la vida hablando de bienes jurídicos tutelados tenemos que en primer lugar es la vida la libertad la salud y obviamente aquí el bien jurídico tutelado es el buen desarrollo psicosexual y en verdad yo creo que ahí si hubo un exceso en la legítima defensa porque los bienes jurídicos híjoles es amplio la diferencia entre uno y otro así de fácil simplemente la vida es lo que el estado protege independientemente de que obviamente la conducta que es del delito de violación pues lógicamente es insisto es un delito pero si hubo un exceso bastante de la legítima defensa yo creo que ni legítima defensa hay simplemente es homicidio es cuanto gracias la verdad que es un tema muy complicado como ven los jueces entran en una dificultad importante julio césar te pide por favor si es tan gentil de apagar tu micro porque gracias este porque la bronca real que tienen no se trata de ver cuáles son los hechos del expediente y las pruebas que soportan esos hechos sino lo verdaderamente relevante es la conclusión de esas pruebas y la conclusión probatoria no es otra cosa de la fiabilidad más allá de toda duda razonable de la historia que me estás contando que estás construyendo ya sea como dice Julio César pareciera que ni siquiera se trata de la legítima defensa o parece que si hay una defensa legítima muy exagerada como tal bueno podemos también pensar en el abuso de autoridad como podemos determinar cuando ya hay un abuso en una manifestación y entraremos ahí también una disquisición importante de que no hay una regulación clara de cómo deben de actuar las autoridades y cuáles son digamos los límites como tal y esto nos llevaría un poco a hacernos la misma pregunta hay una regulación muy clara de lo que es la legítima defensa hasta qué punto no es una exageración de la legítima defensa las personas tenemos el conocimiento de hasta dónde podríamos actuar o no ahora por ejemplo lo pueden ver en tiktok y en algunas grabaciones de twitter por ejemplo cuando el estado de colombia permitió de una manera importante la utilización de armas en tu vehículo pues digamos que tenían un grave problema de asaltos de motocicletas en motocicletas ahí iban los delincuentes igual que la ciudad de méxico pero bueno resulta que cuando ya les tocaban con la pistola ahí en el vidrio de que pásame todo pues agarraron la pistola y pum pum se lo sonaba los mataba o los atropellaban por ejemplo y esto pues nos lleva entonces como a entender esta parte que platicábamos con gerardo al principio cuando eres juez de tu propia causa tiendes a exagerar los hechos o las decisiones que asumes entonces puedes suponer que pues lo tienes que matar porque si no te va a seguir violentando tarde que temprano y el muerto va a ser otro por ejemplo o bien que la legítima defensa te da la posibilidad de portar las armas necesarias y que si te van a saltar pues es mejor atropellarlo por ejemplo si lo matas pues ya lo mataste como verán si para uno es difícil poder llegar a un justo medio hora imagínense para el juez tener que validar la historia de cada una de las partes en el expediente y si son tres cuatro cinco pues serán todos esos cinco historias sobre las cuales tenga que acreditar así que digamos que con lo que nos quedamos a este punto el proceso de racionalización de la prueba ojo no me refiero al hecho concreto probado eso ya está más o menos fácil lo importante es que construyo que argumento construyo sobre ese hecho probado que es la historia así que esa es digamos la parte donde nos vamos a centrar nosotros en este análisis esa construcción requiere también una construcción argumentativa requiere argumentar sobre hechos y sobre las pruebas y de aquí entonces ya vamos a partir para poder hacer el estudio con mayor precisión del estándar probatorio adelante franklin gracias doctor oiga doctor aquí hablando bueno retomando la parte que usted comentaba ahorita de cómo los jueces tienen que tener en cuenta todos los elementos para determinar sus sentencias en su momento pero específicamente este caso que comentamos atendiendo a lo que dice el compañero julio para usted qué parte o qué lugar ocupa el aspecto de la sociedad porque si bien es cierto pues estamos hablando o todo este tema que usted comenta se ha hecho muy grande atendiendo al esquema que ha manejado la sociedad bueno es que la violó es que la lesionó etcétera pues se merecía morir y más pero entonces qué aspecto o cuál es la parte también que el juez tiene que manejar para poder determinar su resolución y pues estar preparado para enfrentarse al aspecto social y en su momento a lo que llamamos el cuarto poder que son medios de comunicación porque son los que prácticamente generan todo este esquema de golpeteo por así llamarlo al juzgador en su caso gracias Franklin vamos voy a tratar de arribar a la respuesta de manera conjunta con este ejemplo ¿vale? Gerardo Muñoz nuevamente ahora tú eres juez penal ¿de acuerdo? y entonces vas a tener que juzgar el caso de homicidio tienes en más o menos esto es el caso donde se ve que la persona tiene el cuchillo ahí en la mano y todavía lo está puñalando y le dice muérete desgraciado maldito delante de la policía parecería que todos los elementos están dados ¿no? si tuvieras que tomar la decisión de la historia los hechos ojo Gerardo ya están probados ¿no? no hay una refutación sobre los hechos ni las pruebas ahora lo único que vamos a ver es cuál es la conclusión a la que llegamos de esos hechos de esos hechos y pruebas es decir cuando digo la conclusión se refiere a la historia que vas a aprobar como válida como fiable creíble porque tú no estuviste ahí presente en ese lugar ¿no? si tuviéramos una tablita del 1 al 9 porque insisto el 10 es si el juez estuviera presente en una tablita del 1 al 9 ¿en qué punto donde 1 es tienes todas las dudas de la historia y 9 estás casi casi seguro de que este cuate es el culpable del 1 al 9 ¿en qué punto de esta tablita dirías para mí ya es suficiente y condeno a la cárcel bueno bueno está interesante maestro Rojas este yo me inclinaría en en es lo como lo que usted dice me centro ya no no queda otra cosa más que hacer el ahora contar la historia del la historia del juez recordemos que el juez el juez también es un integrante del del proceso estamos en un ejercicio de de proceso y entonces ahora le toca a él contar su historia entonces yo me quedaría en un punto más o menos ocho más o menos ocho de que con todos los elementos que ya manejamos que se encuentran ya en el expediente y no fueron refutados es hacer ya la argumentación en concreto del juez con una pues yo diría que con un grado de ocho no más hacia abajo con toda la posibilidad de ir hacia arriba de que la persona fue responsable en una suma de este de elementos en una suma de elementos que le producen convicción al juez de que en realidad el hecho este que le está contando el fiscal se desarrolló en ese sentido por la forma como la la estuvimos este planteando el como ejercicio y con todas esas circunstancias que que acontecieron yo desde mi punto de vista siendo el juez me convencen de que si hubo de que el hecho si se cometió y que fue la persona imputada la que lo la que lo cometió muy bien gracias Gerardo veamos si ya tenemos por aquí a Yareli Yareli Galván no bueno ahí está Yareli hola Yareli ¿cómo estás? hola bien gracias qué bueno Yareli oye pues te invitamos a que seas jueza penal ahora tú bueno pues imagínate que igual que Gerardo vas a juzgar un caso de un homicidio los hechos que están probados en el expediente ahí te van no se trata de una la víctima es una mujer que fue violada y después asesinada los hechos ocurrieron en un despoblado y lo más cercano que había ahí era un destacamento militar a los hechos probados se suma que esta mujer es de una comunidad indígena que adicionalmente no hablan español que tenía una condición de vida que no podía gritar ni moverse tenía algún problema en las cuerdas vocales ni podía correr rápido ni nada y finalmente otro hecho que está probado que es menor de edad pero además que te parece que si le agregamos que es migrante va hacia Estados Unidos pero que además de que es migrante es desplazada que tuvo que salir de su comunidad porque la comunidad está en guerra por dos bandos criminales todos estos hechos son del caso y se supone que quien la mató se supondría no está totalmente probado fue uno un teniente coronel de ese destacamento militar es lo que los familiares de la víctima suponen y medianamente vieron de cómo pudieron pasar algunos hechos que pudieran presumiblemente suponer que esa persona sea que la haya victimado el caso que te pongo tienes que hacer el mismo ejercicio que Gerardo en una tablita del uno al diez donde diez es estuviste presente en los hechos ya sabemos que no tu máximo para llegar en esa tablita es el nueve los hechos y las pruebas no están corroboradas de acuerdo lo único que tenemos que digamos que verificar es si crees en la historia de que este militar fue el que la violó y la mató del uno al diez o del uno al nueve en qué punto dirías para mí ya es suficiente y con esto condeno a la cárcel a esa persona yo creo que estaría en un nueve porque yareli bueno de acuerdo a los datos que usted me dio y estableciendo un criterio en base a la perspectiva de género en la que pues ella evidentemente se encontraba en un ámbito de desigualdad primero que nada desde desde la perspectiva de víctima y la misma pues al ser una mujer que no habla español que también es indígena y además mujer menor de edad migrante pudiera colocarse también en una categoría sospechosa establecida por la constitución y además con el simple señalamiento de los familiares de las víctimas quien perdón de la víctima quienes colocan en el en la responsabilidad o a lo mejor en el hecho delictivo al teniente coronel pues sería razón suficiente para poder este tenerlo como como responsable aunado a que de esta este señalamiento pues resulta ser a lo mejor un indicio pero enlazado concatenado con las pruebas o las demás pruebas que son este que ya fueron corroboradas como lo es la el el encontrar o si el encontrar el cuerpo en un poblado abierto cerca de de un lugar a una base militar que lo dijo lo cual pudiera obviamente colocarlo dentro de de la responsabilidad a lo mejor con los hechos que están ahí este y sería razón suficiente para mí para poder este tenerlo como como responsable por las razones que ya dije gracias oye fíjate que más escuchándote en realidad yo no pienso que estés como en el 9 más bien como en un 6 o 7 será eso porque acuérdate que 9 es que tienes todos los elementos para considerar que esa historia es creíble no la diferencia entre la historia que platicamos con Gerardo es que bueno pues prácticamente están las pruebas de que la persona gritaba muérete desgraciado y le enterraba el cuchillo 3, 4 veces aquí suponemos que fue un teniente coronel no sé algo así suponemos porque pues porque seguramente estuvo molestando a la niña porque la jaloneó por muchas cosas pero en realidad no tenemos las pruebas ni de que él las mató ni de que la violó ¿sabes? y además hay una cerrazón de ocultamiento de información por parte de el destacamento militar entonces como verás más bien si tú quisieras condenar a esta persona tendrías que utilizar un estándar probatorio flexible digamos como de 6 o 7 a diferencia del de Gerardo de buscar un 9 o sea si tú dijeras a ver a mí este cuate se va a la cárcel ya porque ya ¿no? yo creo que si utilizarías un estándar como de 7 o no ¿sí o no? es más dices de 4 bueno lo que pasa es que yo considero que atendiendo las la situación en la que en la que ella se encuentra en las calidades más bien en las que ella se encuentra a lo mejor suena muy descabellado pero yo creo que si estaría plenamente justificada la decisión yo así es como yo defendería lo que es la postura pero el tema del señalamiento de los familiares a mí sí me salta porque le reconocen como tal claro pero entonces en realidad lo que tú estás utilizando no es un estándar probatorio alto de 9 sino estás utilizando un estándar más bajito ¿por qué? porque sabes que hay categorías sospechosas porque sabes que hay que juzgar con perspectiva de género porque hay que utilizar tratados internacionales relacionados con comunidades indígenas mujeres migrantes desplazadas menores de edad ¿no? y para todo ello hay una regulación muy importante por lo tanto digamos que el estándar que ocupas es un estándar más bajo la diferencia y se vale Yareli la diferencia entre el estándar de Gerardo y el de Yareli compañeras y compañeros es que Gerardo trata de que entre el 8 y el 10 o el 9 y el 10 haya el menor error posible de que un digamos inocente esté en la cárcel eso se llama la distribución del error en el caso de Yareli entiende que se utiliza un estándar de 6 o de 7 hay un mayor porcentaje de error de posibilidad de error de que inocentes vayan a la cárcel pero en la argumentación de Yareli que nos da y que es muy interesante lo que nos quiere decir de una manera digamos nos deja entreabierta la puerta es esta parte que preguntaba Frank ¿por qué vamos a utilizar un estándar diferenciado frente a dos tipos de homicidios cuando lo que tengo que privilegiar sería la presunción de inocencia como un derecho humano sin embargo Franklin aquí ve en este caso Yareli nos pone de inicio digamos esta deja ya la numeración del estándar probatorio nos da una serie de razones sociales culturales demográficas económicas sociales etcétera donde de alguna manera tienen que privilegiarse a la hora de juzgar el caso porque yo te diría Franklin imagínate que tienes que resolver una demanda que fue presentada fuera del plazo legal para su interposición tienes en materia electoral cuatro días para la presentación de la demanda y aquí te la presentaron un mes después Franklin lo lógico es que vayas a desecharla ¿no? lo lógico sin embargo dice Yareli a ver espérame ¿qué tal si hay una categoría sospechosa ahí en los hechos que no estamos tomando en consideración que se trata por ejemplo de una candidata mujer indígena migrante y desplazada o de una comunidad indígena donde los derechos humanos no solamente son de participar en la vida política del país sino que el estado tiene la obligación de respetar este concepto de derechos económico sociales y culturales que esos no afecten el ejercicio de otro derecho Franklin como cual el de acceso a la justicia tú dirás bueno esa mujer indígena que no habla español que no tiene instrucción ni siquiera bueno de licenciatura no la tiene ni de secundaria ni de primaria ni siquiera habla bien español ella tiene una condición social económica y cultural que la pone en desventaja para ejercer el acceso a la justicia ella sabría que tendría cuatro días para presentar la demanda claro que los positivistas más radicales dirán como dice esa frase que la ignorancia de la ley a nadie le beneficia no y aquí sería el caso cuando el deber del estado es procurar la inclusión real y efectiva y que esas diferencias sociales económicas y culturales no te impidan acceder al ejercicio de tus otros derechos humanos con lo cual fíjate aquí Franklin como el tema social y cultural es relevante y lo que vas a hacer es seguramente vas a decidir que no hay un plazo para esa persona o para ese grupo de personas no hay un plazo legal para presentar la demanda tal como lo hizo la sala superior dijo aquí los plazos legales para ellos para las comunidades indígenas no existen oye pero ni siquiera viene redactado en español no te preocupes nosotros vemos de que oye pero no hay agravios no importa no tiene pruebas tampoco importa la jurisprudencia de la sala superior nos habla de una suplencia total en el acceso a la justicia y en la argumentación que tiene que tomar el juez que tiene que hacer el juez para realmente llegar a ese punto digamos de justicia del fondo entonces tratando de encontrar la respuesta a tu muy muy inteligente pregunta Franklin la diferencia entre Gerardo y Yareli se trata de la distribución del error decíamos que por un lado Gerardo quiere que haya un menor error para que haya menos inocentes en la casa en cambio Yareli esa parte no la ve así digamos que ve el vaso medio vacío no medio lleno medio vacío y lo que ve Yareli es que lo que no quiere es que los verdaderos violadores y homicidas de mujeres y de niñas estén libres ¿por qué? porque el juez Gerardo no pudo llegar al punto nueve se quedó en el siete y como se quedó en siete tuvo que liberarlos porque hubo un problema del procedimiento porque a lo mejor no había las pruebas necesarias pues porque no hay videocámaras es un despoblado no saben hablar español ni inglés ni nada que puedas más o menos comunicarte y además cuando pidieron información al destacamento militar pues ni siquiera les abrieron la puerta los corrieron a patadas y claro que hicieron sus manifestaciones y les echaron agua y los amenazaron de muerte a sus familiares para que ya no estuvieran molestando con el tema entonces la justicia de Yareli se basa justamente en qué temas en estos temas sociales por lo tanto la corte interamericana nos ha señalado que cuando se trata de analizar la posible violación a un derecho humano por parte de un estado parte de la organización de estados americanos debe utilizar el estándar llamémosle ahora Yareli Galval el estándar flexible ¿por qué? porque entiende que el que está sentado en el banquillo de los acusados es la encarnación del estado con miles de millones de dólares para poder ejercer en su defensa la contratación de miles de abogados de profesionales ¿no? de la prensa o sea todo un estado imaginen ustedes todo lo que puede tener un estado en contra de los familiares de una víctima pues es todo y nada ¿no? bueno pues como la corte entiende que el estado puede desaparecer pruebas puede no acceder a ofrecer información porque además no se trata de que los vicios a los conductas hayan sido derivadas de otros gobiernos de otros partidos de otros presidentes etcétera ¿no? el estado sigue siendo el estado y sigue siendo responsable de las conductas y si no las resolvió en su momento significa que las toleró es decir significa que continuó con la violación del derecho humano por ejemplo vamos a pensar en la Argentina de los ochentas o en el Brasil de esas épocas en Chile de los setentas en la Nicaragua igual de los sesentas setentas donde salían de dictaduras y en el tránsito de la dictadura a la democracia se cometieron muchos crímenes muchas desapariciones por ejemplo imaginen que treinta años después o cuarenta años después viene un gobierno que diga vamos a emitir Franklin una ley del perdón del punto cero del olvido ya cerremos estas heridas del pasado Franklin ya cambiemos el rumbo de esta historia y no nos agotemos en esto bueno pues resulta que va a haber afuera de tu oficina Franklin un conjunto de personas que te va a decir oye sabes que Franklin yo todavía hasta la fecha no sé quién es mi familia porque me secuestraron de niño y me llevaron a Brasil o me llevaron a Chile y no sé cuál no sé quiénes son mis padres tengo derecho a saber de mis padres y junto habrá una madre o una abuela no de las famosas abuelas o madres de la plaza de mayo donde digan antes de morir Franklin quiero saber dónde quedó mi hijo ese hijo que me arrebataron en medio de las sombras en la madrugada que llegó la policía de ese gobierno dictatorial que se llevó a mi esposo y a mi bebé y eso se llama derecho a la verdad si ese gobierno autorizara esas leyes lo que estaría haciendo es tolerar ¿no? esa violación que sufrieron sus conciudadanos y que conforme ha pasado el tiempo ellos no han hecho nada para investigar dónde están para terminar cerrar esas carpetas abiertas y con esta ley de punto cero como la tuvieron en Argentina en Brasil y en Chile la corte interamericana las declaró inconvencionales ¿por qué? porque violentaban el derecho humano a conocer la verdad entonces si el estado tiene esta capacidad de movilización de influencia pues podría hacer cualquier cosa así que la corte entiende eso y desde el punto de vista desde este punto de vista entiende dos cosas que aquí vamos otra vez a digamos a precisar muy bien cuando lo que tienes en puerta es un derecho humano cuando lo que sabes que vas a resolver es sobre un derecho humano y que lo que está pasando en el expediente es la posible violación a un derecho humano la limitación la restricción o relativización de un derecho humano tú me podrías ayudar en esto imagínate que el derecho humano a la vida va caminando por la calle este Franklin ¿no? y hay alguien que lo atropella tú lo ves y se está se está se te está muriendo ese derecho humano ¿a dónde lo llevas? si fuera una persona o sea recibí atención médica atención médica lo llevas a un hospital ¿no? para que lo primero que nada lo estabilicen y segundo lugar bueno pues ya lo salven y después lo fortalezcan para que pueda otra vez salir a correr y tal cosa pero ¿qué te parece Franklin? que el médico que está atendiendo aquí está el médico urge un médico entras con la camilla sabes así como muy seria de televisión un médico se me está muriendo ¿no? entonces llega el médico sí yo soy el médico ya se pone y dice ¿y quién lo atropelló? no pues no sé no ¿cómo que no sé? vamos a investigar y se va de ahí Franklin ¿por qué? porque lo que tienen que hacer es ahora investigar quién lo atropelló y encerrar al culpable y tú le dices oye se te está muriendo compadre ¿no? este pequeño ejercicio lo que les quiero decir es que a veces el juzgador pierde de vista la prioridad que debe atender si la prioridad es la violación a un derecho humano como tú bien señalas Franklin lo que tiene que hacer es evaluar el daño provocado y ordenar la reparación integral del daño de manera colateral o accidental accesoria pues van a tener que investigar quien lo atropelló y en su caso el culpable estará en la cárcel o no pero enfrentará un procedimiento el problema es que muchas veces lo que estamos viendo es cómo funciona el sistema y no atendemos el derecho humano lo voy a poner en esta perspectiva si hubiera un servidor público que fuera denunciado por malversación de fondos o daño patrimonial el ministerio público o la fiscalía anticorrupción abriría una carpeta de investigación estamos claros bueno pues cuando él se entera que lo están buscando están yendo a su casa el servidor el servidor público le presenta una solicitud al MP y le dice oye dame acceso a esa carpeta de investigación y la lógica es que el MP le va a decir no te la puedo dar ¿por qué? porque violaría un principio de la justicia penal que es de la reserva de la secrecía de la investigación porque si te lo enseño o te pelas a Estados Unidos o sabe Dios dónde o desaparece el objeto de investigación entonces no puede este personaje acude al juez de distrito y en el amparo indirecto le solicita el acceso a la carpeta por ante esta negativa tú mismo Franklin ¿qué crees que resuelve el juez de distrito? pues que si le otorgaría el derecho a que pueda acceder a la carpeta ¿por qué? pues como es un derecho para efecto de tener defensa ante la situación que está prevaleciendo en la integración de la misma ¿pero qué hace ante el argumento del MP que dice no se la puedo dar porque si no si se la enseño se va me va a fugar o va a desaparecer el objeto no hay sino comparto el posicionamiento del MP creo que no no sería válido el argumento pues que crees Franklin el 90% de los casos así se resuelve y el juez de distrito y el juez de distrito confirma confirma que no le pueden dar acceso a la carpeta el juez de distrito tiene dos posibilidades de actuación la primera es ver cómo funciona el sistema de justicia penal es decir la institución de la justicia penal y evidentemente el MP tiene que abrir su carpeta llevar a cabo sus investigaciones y en su caso judicializar el asunto ante el juez de control estamos hasta ahí así debería de funcionar si el juez de distrito en lugar de ver eso viera el derecho humano que están violando que es la presunción de inocencia y los actos de molestia tendría que ver cómo repara el daño y eso significa que tiene que aceptar que hay una violación y que le tendrían que dar el acceso a la carpeta salvo que hubiera una causa justificada en el caso concreto del por qué no la pueden enseñar la carpeta pero no es así en términos generales y de a tiro por viaje que todas la niegan es un poco como la prisión preventiva oficiosa el juez tendrá que justificar en cada uno de los casos porque si emite la prisión preventiva oficiosa no es por tipo de delito es por el caso específico dentro de esos delitos y esto que significa que el juez está mirando hacia el destino que es la recuperación de un derecho humano violentado lo cual implica que todo el sistema de justicia penal tiene que adaptarlo en función a él a esa violación y tú dirás bueno y por qué no lo hacen bueno pues porque a veces se les olvida a los jueces que eso hay que hacer y tuvo que venir la suprema corte de justicia en su primera sala antes de diciembre aclararles esa situación a los jueces estimado y a pesar de que hay jurisprudencia déjame decirte que todavía hay jueces que les cuesta trabajo seguir esa jurisprudencia este julio por favor adelante sí Rubén híjoles pues yo creo que tanto el ministerio público pues obviamente es su estrategia ¿no? pero híjoles yo creo que antes de irnos al amparo yo creo que tendríamos que pedir un auxilio judicial y el juez de control conocedor precisamente de la materia penal la federación la verdad es que en el 2018 hasta apenas empezó a empapar del conocimiento por eso no es justificable pero al final se capacitaron y le entregaron a este sistema que está desde el 2007 2008 y entró obviamente este nuevo sistema acusatorio adversarial violentando flagrantemente el derecho a la defensa al principio precisamente de presunción de inocencia y pues obviamente eso es una causa de nulidad al final de cuenta este y obviamente esa persona va a ser beneficiada en un en un juicio oral o sea se le está flagelando su derecho a la defensa y la verdad es que híjoles lamentable escuchar que un juez de distrito tenga ese desconocimiento básico en materia penal y este insisto lo ideal para qué nos vamos al amparo si solicitando auxilio judicial con el juez de control pues él precisamente es quien regula ese monopolio que tiene el ministerio público y que versaban el sistema anterior entonces yo creo que lo ideal es ir con el juez de control que obviamente es el conocedor precisamente de esos derechos y derechos humanos violentados gracias julio pues fíjate que a veces lo que ha dicho ese juez de control es que de todas maneras no pasa nada porque es hasta la citación ante el juez de control donde realmente en términos de ley se impone del conocimiento de los hechos de los elementos de pruebas de investigaciones y no antes así que tristemente así va pasando un poco y digo y esto tiene que ver tú dices desde 2007 2008 yo digo y desde el 2011 donde el artículo primero constitucional la reforma de ese primer artículo nos determinó que los jueces no solamente jueces y magistrados sino todas las autoridades del país deben de tener la visión de los derechos humanos de maximizar los derechos humanos que esto que implica implica que debemos de tener como si fuera siempre lo he dicho es como una como una tarjeta una tarjeta básica de un club de una tienda bueno pues el de la tienda tiene que ver como nos sube de nivel nos dan la tarjeta platinum en el ejercicio de los derechos humanos pero parece que a veces el estado las autoridades nos dan lo más básico de lo básico de lo básico es como si quieran ir a comprar un coche ustedes ahora que viene diciembre juntaron su lanita y dice bueno pues me alcanza para un vehículo austerón bueno pues el austero que quieren comprar ustedes no tienen ni llantas no tiene clima y si quieres que tenga retrovisores tienes que pagar aparte y si quieres bolsas de aire tienes que pagar aparte y todo tienes que pagar aparte entonces bueno pues de qué se trata cuando entendemos que existe un mínimo consensuado por los países en los que México también intervino en sus tratados internacionales que es el auto austerísimo austerísimo bueno pues seguramente para los mexicanos queremos algo más arribita de eso austero así que debemos de tener un estándar propio para cada uno de los derechos humanos y no solamente conformarnos con el que existe a nivel internacional ahora triste caso por ejemplo cuando la corte mexicana decide pues que se tenía que hacer un análisis digamos comparativo para poder determinar cuál derecho digamos o de qué manera está mejor desarrollado el contenido y la protección o maximización de los derechos humanos si a nivel doméstico o a nivel internacional y a nivel doméstico pues es lo que tenemos en nuestra constitución imaginen que sea más austero de lo que hay a nivel internacional pues vergüenza no y entonces digamos no pues nos tenemos que ir con la convención americana porque la convención americana desarrolla mejor el derecho humano y entonces pero cómo es posible pero nosotros somos mexicanos y tenemos tantos años preparándonos y tantos estudios y tantas cosas no digamos y exhibimos como ciudadanía subir el nivel la tablita de la exigencia de lo que requerimos por lo menos queremos un carro que tenga clima porque donde voy a vivir donde lo voy a manejar hace un calorón tremendo oye cómo que no tiene limpiadores de donde vengo si le ponen limpiadores a los vehículos le ponen un radio MFM siquiera compadre oye es que este asiento no se reclina o sea no puedes comprender que eso sea lo básico pero pues es lo muy básico que entre todos los países firmantes aceptaron como lo mínimo 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 que se debería de respetar porque se supone que a nivel doméstico a nivel constitucional de cada país pues vamos a apapachar a nuestros asociados y nuestros asociados requieren otras características superiores a eso eso tal vez sea para los hondureños guatemaltecos o chilenos pero no para los mexicanos preocupaciones cuando la corte dice o los tribunales decimos tengo que seguir el estándar de que de la convención americana o del tratado internacional porque allá si está mejor desarrollado que lo que tenemos aquí en casa y entonces cuando decimos creo que hay un déficit legislativo muy importante en cuanto a los contenidos y respeto garantías a los derechos humanos aquí creo que quería platicar con abriel adelante abriel arturo por favor sí buenas tardes nada más para comentar bueno sobre todo por lo que estaban hablando ahorita del ejemplo yo considero que ese actuar del juzgado de distrito del juez de distrito fue porque se abusó de la figura del famoso amparo buscador a mí me tocó este litigar uno así más o menos parecido del ejemplo entonces el juez de distrito no dio no dio ni siquiera copias certificadas del del expediente del amparo indirecto porque pues ya había rendido el informe el ministerio público ya había rendido las pruebas y todo ofrecido las pruebas este bueno las constancias pero lo que pasa es que yo considero que se abusó mucho de esa figura por eso a través del juicio de amparo se empezó a negar hay un criterio si no recuerdo de la suprema corte que estableció que para que tengan acceso a la a la carpeta de investigación tienen que solicitarlo a través del ministerio público de otra manera a través del juicio de amparo no no se le va a dar el acceso tengo entendido a mí me pasó de esa manera y los jueces parecen más que nada preocupados por mantener su trabajo que por emitir una sentencia congruente o velando como se supone que deben de ser los velando los derechos humanos de los gobernados entonces yo considero que que si ha habido una disminución llamémosla de esta manera hacia el acceso a la justicia ese yo creo que bueno ese es mi punto de vista gracias a bien si mira justamente la hay dos jurisprudencias de la corte una evidentemente para disminuir este amparo buscador no entonces a ver de todos los jueces y todas las causas a ver investiguen y en realidad lo que tendrías que demostrar es que ya había una carpeta de investigación abierta no y que había elementos pediáticos de los cuales meridianamente podrías probar que había actos de molestia por lo tanto si la función del ministerio público es investigar y clarificar los hechos y las conductas pues parecería que si desde esa instancia puedes ayudar a la investigación pues por qué no aceptarlo ¿no? ahora si hay una causa específica mediante cual no puedas conocerla pues que así lo justifique el ministerio público ¿no? pero más bien creo que atienden todos como a actuaciones de política judicial ¿no? y de política ministerial donde casi todos los temas que van relacionados con servidores públicos van a terminar en una en una judicialización y con órdenes de aprehensión ¿por qué? pues porque no quieren tener los fiscales es como tener que declarar ante la prensa porque en un caso sí y en un caso no ¿no? y entonces así mejor todos van parejo y que se defiendan ellos bueno pues ¿esto qué indica? indica que hay una tergiversación de lo que debe ser la defensa de los derechos humanos y la verdad es que estos ministerios públicos y en su caso los jueces de control los jueces penales y los jueces de distrito pues tendríamos que hacer todos una causa ¿no? común justamente y vigilar ese cumplimiento digamos que nos mandata el artículo primero constitucional ahora si yo tomo como ejemplo este tema del estándar probatorio que lo vimos con su compañera con Yareli bueno la razón que le quería dar a Franklin es que hay causas en esta generación en esta en este contexto que nos superan y que son tal vez de mayor peso que la propia vida Franklin ¿no? o que la presunción de inocencia como es el hecho de que hoy se reconozca que las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia por lo tanto el estándar probatorio tiene que estar justificado ya sea alto mediano o bajo o si quieres alto y flexible tiene que estar justificado previamente al análisis del caso para que para que sepan entonces lo que aquellos que van a querer delinquir y violentar a las mujeres que sepan que ni con el pétalo de una rosa los puedes tocar porque van a acabar en la cárcel y por qué van a decir es que estás violando el principio de este de la presunción de inocencia no no lo estoy violentando simplemente estoy ampliando mi universo de errores del posible error y lo que el argumento de Yareli sería es que yo no quiero que los culpables estén libres porque eso implicaría mandarles un mensaje de que si ya cometiste una violación o un homicidio ahora vas a cometer cinco o diez o veinte porque finalmente el estado no te va a poder condenar porque no va a haber pruebas porque no voy a tener los elementos porque me vas a presionar y así nunca va a haber justicia para las mujeres por eso es que se pide los grupos feministas piden que haya una tipificación especial para el delito del feminicidio tomando en consideración esto que te platico Frank estas condiciones sociales culturales y económicas que hoy en día ponen en un alto riesgo a las mujeres para acceder al ejercicio pleno de sus otros derechos humanos como del acceso a la justicia como el de libre tránsito como el libre desarrollo de la personalidad es que usaste minifalda despertaste a los demonios tú eres la culpable de que te hayan violado oye te emborrachaste y oye es que porque regresaste a tu casa a las tres de la mañana caminando y sola y y eso debería de respetarse entonces las condiciones sociales culturales y económicas hoy en día de las mujeres las ponen en una condición de vulnerabilidad en la cual no pueden ejercer otros derechos humanos y así como fuimos muy flexibles para el caso de las comunidades indígenas hoy tendríamos que tener por lo menos esta sensibilidad para juzgar el tema de la legítima defensa exagerada o no o por ejemplo estos casos de violaciones a mujeres sé que es todo un cambio de chips y de paradigmas pero finalmente tendremos nos obliga el artículo primero constitucional a revisar todos estos protocolos de actuación para saber cuáles son las reglas que vamos a aplicar para resolver el caso porque las tradicionales o las ordinarias no van a funcionar y si yo cometiera ese grave error pues mi resolución en automático se va a caer tan sencillo porque ni siquiera tomé en cuenta el tratado Belém do Pará por ejemplo que habla de la violencia política digo de la violencia en contra de las mujeres o el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la corte o del tribunal electoral bueno pues esto entonces fíjense bien se está convirtiendo en un elemento práctico que tiene que ver con el estándar probatorio esto que significa nuevamente el estándar probatorio es el grado de credibilidad que le doy a una historia recuerden ya no se trata de los hechos y de las pruebas eso en teoría debería estar probado ahora de lo que se trata es de la historia que se construye sobre esos hechos y sobre esas pruebas por lo tanto tengo que tener un grado de fiabilidad de credibilidad en la historia ese es el verdadero quiz y como logro obtener un análisis objetivo de aquí le hago caso a caperucita o a lobo feroz porque la verdad es que me latió más lo que dijo Lenin de lobo feroz que en otra historia pero a quien le hago caso en este contexto bueno pues si tuviera que juzgar el caso de caperucita roja tendría que verlo con perspectiva de género además con perspectiva de edad con perspectiva migrante con varios protocolos y no tengo un solo protocolo que vea los tres casos sino tendría yo que construir mi propio protocolo a partir de estos tratados internacionales es decir que haya una transversalidad que trate mujer indígena menor de edad migrante desplazada y con una condición de vida que le impida no pues poder acceder a los servicios a los derechos y además que sus condiciones sociales culturales y económicas no por ejemplo en pandemia todo esto y en pandemia la colocan en la situación más desfavorable y vulnerable que pudiera existir yo lo que tengo que hacer como juzgador es tomar en cuenta todas las normas jurídicas nacionales e internacionales que están relacionadas con cada tramo de esto y luego como no tengo un hilo que cruce a todas un documento que cruce a todo para el caso específico que quiero tendría yo que estudiar así como estudio la constitución el código civil de procedimientos civiles en los que todos ustedes quieran pues tendría yo que agregarle a mis estudios todos estos tratados internacionales y convenciones para tener el orden jurídico aplicable a ese caso concreto no hacerlo así sería como coger la constitución y decir ah no me sirve la constitución yo me lo sé de memoria y no leo la constitución no puedes hacer eso ni como juez ni como litigante entonces vean como el asunto que está relacionado con la digamos con esta parte de la esta parte de la de la verdad legal ¿no? ¿qué tan válido es hoy en día? ya vimos que no solamente se trata de probar hechos sino se trata de valorar la credibilidad de la historia y cómo voy a decantarme yo mediante un esquema objetivo si por ejemplo yo sufrí de violaciones en mi niñez pues seguramente el lobo se va a la cárcel pero rapidito o qué tal que al contrario ¿no? soy más proclive en los temas del lobo feroz pues seguramente voy a dejar a un lado el tema de los menores de edad y esto del interés superior de la niñez pues tampoco me va a importar mucho entonces ¿cómo logro llegar a un grado de convicción? ¿de nueve? ¿de ocho? ¿de siete? ¿o de seis? pues primero que nada tengo que fijar cuál es el estándar probatorio que voy a utilizar y yo decía que la corte interamericana en sus sentencias vinculantes para el caso mexicano nos dice que cuando se trata de analizar la violación a un derecho humano el estándar que ella sigue y que deberíamos de seguir es el estándar probatorio flexible desde el punto de vista de que que lo que quiero proteger es el derecho humano no meter a alguien a la cárcel o sea eso tarde o temprano llegará pero mi objetivo central no es ese mi objetivo es como decíamos hace rato ya tengo al derecho humano violentado accidentado sangrando ¿no? bueno pues hay que llevarlo con el médico y el médico o el grupo de expertos tendrá que determinar cómo reparo ese daño y ya después lo que tenga que venir después y luego como garantizo que ya no haya medidas de repetición o sea que no haya conductas repetitivas que sigan atropellando a este derecho humano ahora imaginen ustedes que en lugar de llamarle derecho humano a la vida o la libertad de expresión le llamamos derecho humano a la democracia representativa previsto en el artículo 23 de la convención americana por una reinterpretación que hace la corte con el protocolo de Santiago de Santiago de Chile donde los países miembros de la OEA renuncian a que los temas de la democracia representativa solo sean conocidos en sede local en sede doméstica en sede nacional este tratado internacional de Chile de Santiago de Chile llegaría al extremo incluso que los chilenos pueden denunciar a los mexicanos porque no seguimos las reglas mínimas básicas austeras de la democracia representativa ojo no sé si se atrevan a hacerlo pero la vía está abierta porque digamos que esta especie de vaya es como si yo tuviera en mi casa soy un acumulador de basura y de porquería y medio pero resulta que ya me visitan seres extraños en la noche ratas gatos hasta un pato cucarachas y eso se está convirtiendo en algo malo para el vecindario pues lo mismo pasa con la democracia representativa si no la sigue un país que además aceptó firmó suscribió se comprometió a garantizarla pues es como este virus que empieza a contagiar a todos los vecinos y los vecinos son los países latinoamericanos así que si un país instala una dictadura o va en camino al totalitarismo podría ser que fuera denunciado ante la corte interamérica porque esto es un digamos es como una especie de patrimonio cultural de los latinoamericanos y no solamente es propiedad de los mexicanos hablar de la democracia representativa así que de esta reinterpretación que hace la corte determina que la democracia representativa es un derecho humano pongámosle entonces que se viola el derecho humano a la democracia representativa como se violó por el rebase a los topes de gastos de campaña como se violó por tener un financiamiento paralelo como amigos de Fox tarjetas del verde o el fideicomiso de Morena o el Pemexgate como se violó la democracia representativa con dinero sucio del narcotráfico de la delincuencia organizada como se violó la democracia representativa con la utilización de los programas sociales en la compra del voto todo eso afecta la democracia representativa pero si nosotros nos quedamos con esta visión del juez de distrito de que ve cómo funciona el ministerio público es que así ha funcionado siempre y así deberá seguir funcionando nos vamos a quedar entonces que el estándar probatorio que utilizamos en materia electoral es el estándar probatorio alto ya de entrada para creernos la historia que nos cuentan sobre estos hechos tiene que ser un estándar probatorio alto los hechos ya están probados adelante Gerardo maestro perdón en este en este punto de de este del estándar probatorio alto en materia electoral desde ese rato quería hacerle la la pregunta en cuanto que los casos de violencia política de género y el principio de reversión de la carga de la prueba es que ese tema cuando lo escuché las primeras veces me en realidad me brincó me brincó mucho porque estábamos hablando en particular de casos de procedimientos accionadores especiales y esos otros digamos principios en sentido contrario el de la carga de la prueba al denunciante pues me causó conflicto un cierto tiempo de hecho ahorita que estamos platicando del tema lo digiero un poco más por lo que estamos hablando del estándar probatorio en materia electoral y lo digiero pero sin embargo me sigue me sigue conflictando un poco y era por la cuestión que me atrevía a interrumpirlo para no se me fuera a pasar y preguntarle este que que piensa usted de este principio como como se debe de como se debe de digerir porque de repente este los chips que tenemos de lo que estaba hablando de repente los tenemos muy o nos los cargamos mucho hacia hacia un lado hacia una inercia y después revertirlos a veces este nos nos resulta un poco complejo hasta ahí la pregunta maestro no muy buena muy buena pregunta Gerardo voy a tratar de ser muy muy breve ojalá pueda yo explicar bien lo que pienso y lo que creo de este tema y dar cerrar también un poco lo que venimos platicando sobre cuando se trata de un derecho humano lo que tengo que hacer es tomar la visión de llevarlo al médico porque se lesionó y tengo que ver cómo reparo el daño cómo funciona lo demás ya veré tarde o temprano llegará su momento pero mi idea central es repara la violación que estás cometiendo de acuerdo ahora voy a reparar el daño de un atropellado metiendo una persona a la cárcel poniéndonos la multa no voy a reparar el daño a la democracia representativa poniéndole a multa a un partido normalmente anulando una elección no lo sé tal vez sí siempre y cuando lo justifique yo porque el experto me dirá entonces que esa es la manera de reparar el daño no es lo principal anular o no anular ¿me explico? eso tarde o temprano llegará pero si la receta es antibióticos más la nulidad de una elección bueno pues eso pero que nos diga por qué se lesionó así y por qué de esa manera se va a reparar ahora en la pregunta en concreto que también tiene que ver con el estándar probatorio flexible estimado Gerardo hay una frase en un enunciado de los códigos procesales en todas las materias que dice que en los principios dispositivos es decir donde hay una controversia entre partes como el tribunal nos ha dicho que en materia de violencia política de género se utiliza el principio dispositivo en una parte o en materia de quejas por ejemplo este principio del que afirma está obligado a probar el que afirma está obligado a probar está muy claro entonces resulta Gerardo que si tú tienes un whatsapp en tu celular porque fuiste parte de la conversación y no lo exhibes en el expediente vendría una responsabilidad tuya no pues seguramente pierdes probar ese hecho no la historia ese hecho de acuerdo si quisiéramos probar que el teniente coronel fue el violador y el asesino de esta niña que pruebas crees que pudiéramos tener frente a unas bardas de 6 8 metros donde nadie donde es impenetrable nadie va a obtener pruebas de acuerdo con lo cual no significa que no hayan sucedido los hechos lo que significa es que no tienes acceso a la prueba así que cuando leemos esta esta porción normativa deberíamos de completarla con la siguiente frase el que afirma está obligado a probar si y solo si tiene fácil acceso a la prueba con lo cual en violencia política por razón de género normalmente el violentador busca que no haya pruebas que no haya evidencias de acuerdo entonces lo que se utiliza aquí Gerardo más que la reversión de la carga probatoria se llama la carga dinámica de la prueba y esto que significa que cada hecho voy a analizarlo en función de este estándar probatorio digamos de esta teoría de la carga dinámica de la prueba quien tenía el whatsapp Gerardo ah Gerardo no lo presentó es culpa de él pero este este correo electrónico entre Luis Fernando Delgado y Abel Vargas podías tenerlo tú Gerardo no como lo voy a temer no si es una comunicación y además si la consigo es una prueba ilegal entonces la carga dinámica de la prueba significa que se empieza a mover la carga a quien si tiene posibilidad de presentar la prueba y en este caso diría Abel tú estás obligado a presentarla y yo ¿por qué? es que lo presenta porque él no tiene derecho no tiene acceso pues es un bronca no yo voy caminando la carga probatoria al punto que hago responsable a Abel para exhibirla oye y resulta que Luis Fernando que es el presidente del Ople resulta que a todos les dio coches menos a la consejera que está peleando que la desplazaron por ser mujer esa consejera tiene acceso a los demás oficios pues a lo mejor ¿no? ¿quién si los tiene? Luis Fernando entonces la carga dinámica de la prueba la puedo llevar al punto de el extremo que tú decías Gerardo que es la reversión no es en automático voy graduando graduando mi estudio argumentativo para determinar que el único que puede ofrecer esa prueba es Luis Fernando y Luis Fernando tiene que demostrar que es bien mala onda con hombres y con mujeres ¿no? o sea que no necesariamente con una mujer sino con todo el mundo es a nadie le entregó el coche o les dio puros coches usados y rotos y no sé cuál pero así es Luis Fernando podríamos criticarlo en muchas cosas pero no que es un violentador de una mujer entonces digamos la reversión de la carga de la prueba mediante la utilización de la carga dinámica de la prueba en ese punto en concreto en esa prueba en concreto me llevó a ese extremo no significa que toda la historia ¿no? ahora resulta que Luis Fernando tenga que demostrar lo contrario ¿no? no, no, no tiene que ver con cada punto de hecho y de prueba donde el juez analiza quién tiene facilidad para acceder a la prueba si la víctima o el denunciado lo tiene pues es su culpa y si no lo presenta pues será responsable y se le aplica esa porción normativa si no lo acreditas pierdes el juicio pero si tú no tienes acceso a la prueba no significa que mientas o que los hechos no hayan sido reales simplemente no tienes manera de probar y esto implica que en el término del derecho humano de acceso a la justicia conforme al artículo primero yo tengo que maximizar tu derecho ¿tienes tu membresía de acceso a la justicia como la de la de el Costco? sí a ver ¿cuál tienes? no, pues tengo la básica que me da la convención americana entonces espérame o sea aquí en México tenemos otra credencial otra membresía que es la platinum y la platinum te da el derecho a que puedas ganar un caso sin tener que presentar las pruebas porque tú no tuviste acceso fácil a ella así que vamos a llevar con esta carga dinámica de la prueba cada punto en concreto de las pruebas de los hechos para ver quién sí estaría obligado a presentarla en el expediente que puede llegar el caso de revertirle completamente la carga ojo no la historia que estamos construyendo sino una prueba en concreto podría ser así me encantaría seguir platicando con ustedes armemos un café otro día si quieren no no estaría padre que pudiéramos seguir platicando por lo pronto bueno pues está aquí mi charla del día de hoy ojalá y este conjunto de reflexiones sobre estándar probatorio la carga dinámica a la prueba la reversión de la prueba y esto pues sirva también para más o menos empezar a tomar en consideración otras otras partes otras reflexiones ahora sobre la justicia electoral que no necesariamente hay que mirar hacia el sistema de nulidades hay que ver cómo reparamos el daño que se está provocando a la democracia aunque la irregularidad no sea determinante para el resultado del propio proceso electoral gracias Julio César a ver adelante Julio César algo así de rápido un minuto nada venga Julio César gracias Abel Gerardo Lenin genial esa historia de Lodo Feroz César Franklin muchas gracias por esa pregunta Fernando Yareli muchas gracias a todos los que participaron les deseo que tengan una excelente tarde nos vemos hasta luego doctor gracias hasta luego doctor gracias señor Gracias por ver el video